Seguimos en este Gourmet 2013 y en este caso nos acompaña Juan Jesús Collado que él es uno de los responsables de Spanish Del Foods Oye, Juan Jesús, ¿qué es exactamente esta empresa? Cuéntame Bueno, no es una empresa, somos tres empresas, tres empresas que somos muy representativas de la producción agroalimentaria de Extremadura, de tres productos muy extremeños y de calidad delicatessen, calidad gourmet, como son el aceite de oliva, el queso y los bombones de higos ¿Tres productos absolutamente complementarios? Exactamente, somos tres productos totalmente distintos que entran dentro de la variedad que tiene la gastronomía de nuestra región de Extremadura ¿Cuál es el objetivo principal del consorcio en este Gourmet 2013? Pues el objetivo principal es dar a conocer productos de primera calidad que pueden, al estar juntos, tenemos unas sinergias, tenemos unas ventajas de cara a la exportación que son países que tienen unas distancias, que están unas distancias lejanas de los nuestros y que lo que podemos hacer es agrupar la producción de las tres empresas para poder llegar a los mercados más lejos, más lejanos ¿En este momento, cuándo surge la idea de crear este consorcio? Pues este consorcio surgió la idea hace un año debido a que somos tres pequeñas empresas que tenemos dificultades en nuestra logística y dificultades en nuestra financiación una serie de dificultades y que yendo unidas, pues indudablemente resolvemos mejor los problemas ¿Actualmente qué presencia en el mercado nacional tiene el consorcio? Bueno, un año es muy poco para el desarrollo del comercio Estamos empezando en el mercado internacional y ya hemos logrado ventas a Miami, a Estados Unidos A Miami, también en la parte norte de Estados Unidos, New Jersey, también hemos vendido Ahora vamos a ir al centro de Europa y entre nuestros objetivos está el centro de Europa y los países emergentes ¿Cómo se desarrolla esa actividad exportadora? Bueno, pues la verdad es que el potencial gastronómico de España y de nuestra región es muy importante, es muy querido en el exterior y muy desconocido y entonces ahora que se está dando a conocer y se está conociendo realmente estamos viendo que tenemos unos éxitos indudables y de hecho tienes que, la producción agroalimentaria es la que está ahora en estos tiempos de crisis avanzando más que ninguna ¿Cuál es la receptividad que tienen los clientes del producto extremeño? El producto extremeño es muy desconocido en parte Hay países ya que sí nos conocen, hay productos como pueden ser el jamón o puede ser el queso que son más conocidos y ahora están empezando a conocer otra serie de productos como el bombón están conociendo también los aceites, los vinos en fin, Extremadura es una región que tiene productos de primera calidad Bueno, pues por mi parte solo me queda desearles mucha suerte en esa andadura Muchas gracias Yo pienso que es importante que las empresas se junten para hacer cosas y, cómo no, que tengan mucho éxito en la comercialización de los productos porque su éxito será el de todos Muchas gracias, exactamente Muchas gracias Gracias